bueno amigos aquí tengo entonces mí case gamer super económico 54 dólares eso es económico porque trae según las especificaciones tres abanicos led o más bien rgb bien pues imagínense entonces ese precio si uno se pone a comprar abanicos rgb en el mercado valen 12 30 dólares o más sólo un abanico entonces yo voy a ser un case ya trae tres abanicos con iluminación led y vale 54 dólares pues significa que el precio está bastante cómodo y si uno está armando su máquina gamer pues es muy interesante de empezar aunque les comento el que es casi no importa en la calidad o potencia de un gamer o de un juego de una de una computadora gamer una pc gamer o de la calidad del juego que queramos disfrutar el que dice es lo de menos lo que importa el procesador memoria ram posiblemente la tarjeta madre tenga mucho que ver también pero el que dices solo es lujo es adorno así que este baratito estamos armando una pc gamer y nos estamos para comprar el case que vale entre 100 y 400 dólares de marca reconocida no nos preocupemos por eso mejor dejemos dinero para comprar una mejor tarjeta de vídeo o más memoria ram y gastemos lo menos posible en el case es la sugerencia que le hago así que este case es súper baratísimo gabinete gamer dice bueno sabe el modelo es el modelo c503 es el modelo marca ion z bueno que salen los mismos que salen al otro lado procedemos a abrirla vamos a ver entonces viene súper cerrada vamos a ver esto entonces ahora el asunto es cómo la sacamos vamos a ver si es de modo otro vamos a ver si no caen cosas por los lados no miren hay una foto por aquí y por allá muy bien entonces buscamos el helado ok vamos a quitar las patatas poco a poco vamos a buscar el lado por donde iría ella es acá entonces vamos a levantarle acá un poquito la falda y viene aquí aquí sería esta es la posición vamos a ver aquí viene ahí está qué les parece esta máquina bueno trae su protector contra polvo en la parte de arriba en caso de que éste se le quita en caso de que vaya es magnético verdad en caso de que vayamos a usar nosotros extracción de calor líquida pues esto no se le gusta no se usa pero si vamos a usar la extracción de calor estándar en la parte de atrás pues ahí sí se usa pues 20 aquí lo tenemos entonces acá están bueno vamos a irla como abriendo vamos a abrir a ver qué es lo que tiene este es aquí son mire tiene dos abanicos acá RGB esta barra se ilumina también se pueden cambiar los colores de de esta barra presionando el botón un botoncito que trae por acá se pueden cambiar los colores verdad el tipo de el color de iluminación la velocidad de la intermitencia etcétera que tenemos en este case en la parte de arriba trae un puerto usb 3.0 o 3.1 pues depende nuestra tarjeta madre dos puertos usb estándar digamos una salida de audífonos entrada de micrófono aquí es un led para ver si está el disco duro trabajando y una otra led para ver si está encendido y les dije el botón pues para cambiar la iluminación en algunos casos este botón sirve para reset como para resetear pero en este tipo de ordenadores en este case viene para cambiar el tipo de iluminación vamos a quitar esta tapa a ver qué es lo que tenemos más abajo vamos a ir examinando vamos a quitar allá abajo también si bien viene con su plastiquito hay toda cosa pero eso pues la vamos a quitar en otro momento esta máquina mañana le vamos a introducir los componentes internos para que ya esté lista para sus bien ok perfecto quitamos entonces la tapa vamos a examinar un poquitín lo que viene por acá vamos a ver vamos a ver ok seguro trae bueno por la parte de atrás trae los conectores los cables por acá vienen otros abanicos extra pero vienen como pegados abanicos rgb también más abanicos que les parece muchos abanicos ajá ok son abanicos molex veo que son abanicos molex es interesante verdad muy bonito ah bueno vamos a ver vamos a ver 3 los molex de 4 pines pero más bien 3 pero solo son 3 los que trae 3 conectores miren qué cosa tan bonita no sé cómo será ahí vienen bien bien preparados fíjense que trae sus gomitas acá supongo que es para que a la hora que se pone no no se parecen mucho a los que están internos verdad pero no son exactamente iguales qué interesante vamos a ver vamos a ok muy bien bueno aquí tenemos uno entonces por acá tenemos el otro también igual con conexión molex marcado con positivo y este es el control de velocidad y de la iluminación supongo bueno lo ponemos un lado acá y vamos a hacer examinando qué es lo que viene porque por este lado viene el cableado así que vamos a vamos a proceder a quitar estos datos lo que se dice que totalmente el tornillo no estaba seguro se aceptaba totalmente porque hay máquinas que lo permiten quitarlo todo esto está bien aquí están los tornillos unas cintas pues para fijar estos cables al case bueno aquí tenemos es un adaptador estos adaptadores estos adaptadores sirven para cambiar no parezca perfil y que este adaptador sirve para cambiar la iluminación o sea si este adaptador no lo tiene no podemos cambiar estar cambiando con la iluminación con esto necesitamos este adaptador así que entonces lo son veo que son los conectores a las luces siempre estos traen cuatro líneas porque estos traen cuatro y este solo 3 es por lo que les decía con esto lo conectamos y le ponemos la directamente a la fuente este con esta conexión y ya tendremos pues iluminación sí que son diferentes los abanicos que trae esta máquina se parece bastante pero no son iguales ya que este solo trae tres líneas y ella trae cuatro líneas muy bien bueno este es amigos aquí están los tornillos entonces los cables aquí están para la conexión interna el puerto usb 3.0 3.1 este es para los usb estándar los pequeños botones para encenderla ese es el switch para reiniciarse aquí o más bien para encender y apagar y estos son para la iluminación estos son veamos la conexión de audio bueno para la conexión que viene en la parte de arriba aquí tenemos en esto una bandeja una bandeja doble que esto es esta parte la grande la parte grande es para poner un disco duro de los grandes verdad después 3.5 pulgadas y la pequeñita acá es pues si queremos poner uno de los pequeños uno de 2.5 pulgadas ya sea el disco mecánico o un ssd aquí en la parte de arriba y bien los tornillos también necesarios para sujetarlos al case también puedo ver que tienen otros unos pequeños adaptadores que sirven para ajustar para el de como estos son actores como estos que sirven para poner los tornillos en las partes convenientes pues si nuestra placa no trae suficiente para poner en otras partes hay placas que pueden llegar hasta aquí por ejemplo y aquí no vienen los tornillos pero esta bolsita vienen unos tornillos para como para poner en estos lados bueno este es el case económico que les parece cinco abanicos y después de cara 35 abanicos con iluminación led por 54 dólares más el case gamer me parece una excelente oferta y lo puede hallar e incluso más barato hasta en 49 dólares si busca bien el mercado